Bueno, les voy a recomendar Amor de Juan José Becerra, es una especie de cronía futurista en la cual el amor dejó de existir y el narrador va a cruzar géneros porque aquí hay diario, hay crónica, hay testimonios, hay investigación y hay también la forma de construir una novela muy novedosa. Este narrador protagonista lo que nos va a contar es el caso de la última historia que existió que sucedió en la ciudad de Buenos Aires y se inició en el año 2017. Un artefacto humano muy extendido hacia las primeras décadas del siglo XXI, el proceso de su desaparición fue acompañado de una transformación en el significado de la palabra amor, cuya primera acepción en los paneles de datos dinámicos de la Real Academia Española la describe desde el año 2034 como un adjetivo inespecífico. Una novela súper divertida, súper original de Juan José Becerra, el autor, como seguramente ustedes saben, de otra novela imperdible que es Felicidades.